El Espíritu Santo Queremos ofrecer este tiempo delante de ti En el estudio de la palabra Queremos que nos hables Queremos Señor ser terreno fértil Queremos que siembres tu semilla Queremos dar mucho fruto En el nombre de Cristo Jesús Aleluya, Gloria al Señor ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado En nuestra celebración de Resurrección? Muchos de ustedes tuvieron un buen tiempo Last Sunday with the Resurrection Service Tuvimos un lindo tiempo en la presencia del Señor Y celebramos lo que es tan importante Para la Iglesia como es la Resurrección de Jesucristo Pero después de que Jesús resucita Jesús estuvo cuarenta días hablando con sus discípulos Y después de esos cuarenta días Él va al monte Y desde allí asciende a los cielos Y cuando fue levantado a los cielos Deja algunas palabras que son muy importantes para nosotros Marca como el testamento de Jesús Para cada uno de sus hijos Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que Jesús dice por última vez Hablamos de palabras muy importantes Quizás usted estuvo escuchando las últimas palabras de alguien cuando falleció Esas palabras son importantes Porque hablan del deseo del corazón para lo que sigue En Mateo capítulo 28 En Mateo capítulo 28 Encontramos allí las últimas palabras de Jesús Antes de que Él va a los cielos Está diciendo lo que Él desea de usted y de mí Recordemos que en la cruz Jesús pagó el precio por nosotros Pagó el precio por nuestros pecados Nos redimió Redime también la creación Y hace que todo sea nuevo ahora en Él Estando en la cruz Él dijo las siguientes palabras Todo está hecho No hay nada más que hacer Está completo Está terminada la obra Y cuando el Señor declara esto Está diciéndonos a nosotros lo siguiente Yo ya hice mi parte Ahora es tu turno Yo ya hice lo que tenía que hacer Ahora tú tienes que hacer lo que tú debes hacer Y es allí donde entonces nos enseña Cuál es lo que Él desea que usted y yo hagamos Cuando tú vienes a una iglesia Cuando tú buscas a Dios No lo busques solamente por los beneficios que puedes recibir Porque es verdad Él tiene muchos beneficios Él es un Dios que provee Él es un Dios que da salida a dificultades Él es un Dios que responde a la oración Él es un Dios maravilloso Nada es imposible para Él Pero aunque Él es todopoderoso Hay cosas que usted y yo debemos hacer como cristianos Es parte de la vida cristiana Es producto de su resurrección ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Entonces si Él resucitó Ahora es tu turno Vamos entonces a Mateo Estamos en el capítulo 28, ¿cierto? Versículo 19 y 20 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Me gusta muchísimo, perdón Ya estoy cambiando de voz, ¿cierto? Me agarró la adolescencia Ok Pero el Señor está diciendo Toda autoridad me es dada Me gusta esa expresión En Jesús resucitado Reposa toda la autoridad Todo lo que tiene que ver con gobernar Con dirigir Está en las manos de Jesús Toda autoridad le ha sido dada a Él arriba en los cielos Y aquí abajo en la tierra Entonces dice Por tanto, vayan Si yo tengo autoridad Entonces tú tienes autoridad Entonces tú tienes que ir Tienes que golpear puertas Tienes que atreverte a hacer algo Dí conmigo Yo tengo Autoridad En Cristo Jesús Yo tengo Autoridad En Cristo Jesús En cualquier nivel Vamos un momento por favor Al libro de Efesios Let's look at the book of Ephesios Ephesios 1.19 Ephesios 1.19 Yo se lo voy a leer a ustedes And I'm going to read it for you Me van a escuchar bien And you're going to listen to me Los que tienen su Biblia Pueden buscar el versículo 19 For those who have Bibles You can read it Verse 19 Y cuán incomparable Es la grandeza de su poder And how incomparable His power is A favor de los que creemos To those who believe in Him Ese poder es la fuerza Grandiosa y eficaz Que Dios ejerció en Cristo Cuando lo resucitó De entre los muertos Y lo sentó a su derecha En las regiones celestiales Ahora escuchen muy bien Muy por encima De todo gobierno Y autoridad Poder y dominio Y de cualquier otro nombre Que se invoque No solo en este mundo Sino también en el venidero El Jesús resucitado Es un Jesús que tiene poder Ese poder está por encima de todo Gobierno Dominio Autoridad Y eso me gusta mucho Cada vez que yo tengo que ir A algún lugar Yo voy en el nombre de Cristo Jesús Si yo voy como yo soy Tengo problemas Los que me conocen Saben que yo tiendo A ser de pocas palabras Tiendo a ser tímido Me es difícil hablar A otras personas Entonces como yo sé Que eso no es mi fuerte Yo necesito entonces Decirle Jesús Quiero que tú seas más en mí Y yo quiero estar en ti Porque tú tienes la autoridad Tú tienes el poder Tú tienes el dominio Tú tienes el control Entonces puedo tocar puertas Entonces puedo hablar con alguien Entonces puedo hacer una cita Y atreverme a decir Lo que necesito Cuando dicen conmigo amén Porque hay autoridad En Cristo Jesús Allí mismo en Efesios Capítulo 1 Continúa el versículo 22 Dios sometió todas las cosas Al dominio de Cristo Y lo dio como cabeza De toda la iglesia Jesús es nuestra cabeza Y donde quiera que va la cabeza Hay autoridad Así que por favor Asegúrese que cuando usted Entra a algún lugar Jesús entró primero Porque entonces Allí hay autoridad Pero si usted entra A algún lugar Y Jesús no entró primero Usted está en problemas Porque está en sus propias fuerzas Asegúrese Asegúrese Que usted Entra a lugares Solamente donde Jesús Entra Porque si usted Entra a donde Jesús No entra Usted va a estar Solo Y no le va a ir bien Pero si Cristo Está con usted Mayor es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Y somos más Que vencedores En Cristo Jesús Aleluya Entonces Volviendo otra vez A Mateo 28 Él dice Toda potestad Me es dada Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Entonces Ese poder Tiene una razón De ser Vaya y hagan discípulos Dilo conmigo Vayan y hagan discípulos Más fuerte Vayan y hagan discípulos Usted es cristiano Porque usted Tiene la capacidad De ser maestro Dios no envía A alguien A que haga discípulos Si no tiene La capacidad De ser maestro ¿Cuántos aquí Son cristianos? A ver Y los otros ¿Cuántos aquí Son cristianos? Entonces Tú tienes La capacidad De ser un maestro Quiere decir Que pueden haber Discípulos Saliendo de ti Quiere decir Que otros Están aprendiendo De ti Quiere decir Porque Jesús Y porque Él hizo Discípulos Y porque Su poder Está en ti Tiene la capacidad De hacer discípulos ¿Qué tal si decimos Hoy Señor Dame discípulos Dilo al Señor Señor Dame discípulos Yo quiero discípulos Señor Quiero que aprendan Conmigo Eso es lo que El Señor Le dice A sus discípulos Vayan Hagan discípulos Hagan que otros Aprendan De lo que usted sabe Vayan y Hagan que otros Miren Cómo usted Camina Vayan Y enseñenle A otros Cómo hablar Correctamente En la vida Vayan y Muéstrenles Cómo enfrentar Los obstáculos Y vencerlos En el nombre De Cristo Jesús ¿Cuántos Van a decir Soy maestro En Cristo Jesús ¿Sabe que Estamos en un mundo Que necesita Maestros Si usted se da cuenta Hay muchos Seguidores En la sociedad En la que vivimos Personas que en realidad No saben Para dónde van Tienen buenos deseos Tienen buenas intenciones Pero no saben Para dónde van Por esa razón Cuando sale Un buen producto Al mercado Y alguien lo compra Entonces usted pregunta ¿Y ese qué hace? No, no, mire Aquí le tiene Todo el mundo En sus manos Eso es Lo que está de moda Lo último Entonces yo digo Yo lo quiero Otro dice Yo lo quiero Yo lo quiero ¿Por qué razón? Porque la moda Es contagiosa La moda Es contagiosa Lo que está En el momento Es contagioso ¿Por qué razón? Porque muchos No saben realmente Lo que quieren Entonces solamente van A donde el momento Los lleva Donde la ocasión Los lleva Para dónde va Vicente Pero usted es un maestro Porque Jesús resucitó Dile una vez más conmigo Yo soy maestro Porque Jesús resucitó Yo necesito discípulos Me es necesario Necesito que otros Vengan y aprendan Mira lo que sigue diciendo En Juan 20, 21 Dice La paz sea con ustedes Repitió Jesús Como el Padre Me envió a mí Así yo los envío A ustedes Como el Padre Me envió Así yo los envío A ustedes Por esa razón En Mateo 28 Jesús dice Por tanto vayan El Padre me envió Me envió con propósito Me envió con objetivos Con metas específicas Yo lo cumplí Y así como yo lo cumplí Y así como yo lo cumplí Ahora ustedes vayan Dile conmigo Vayan Dile al que está al lado Ve Ve Así como el Padre me envió Yo los envío Yo los envío a ustedes Yo los envío a ustedes Una vez más Díganle a quien está al lado Ve ¿Quieres crecer en tu vida cristiana? ¿Quieres crecer en tu relación Con Dios? ¿Quieres dejar un impacto Después de que te vayas De este mundo? ¿Quieres hacer un impacto Después de que te vayas De este mundo? Alguien me decía Que hay tres cosas Que el ser humano Debe hacer antes de morirse La primera es casarse Bueno, yo ya lo hice Y no me arrepiento Es una gran bendición La segunda es Escribe un libro Porque supuestamente A través del libro Usted va a dejar una herencia Y tercero Consigase un perro Just get a dog Just get a dog Yo tengo las dos Y estoy trabajando en la segunda Bueno, I have the two already I'm still working on the second one Pero hay algo que deja huella Después de que nos vayamos There is something that leaves Footprints Deja una marca En lo que viene después Se llama Disípulos Disípulos Porque un día Te vas a ir de la tierra Y los discípulos Que tú dejes Van a continuar Lo que tú has comenzado Mira lo que Jesús hizo Con nosotros Fue a la cruz Murió Pagó el precio Resucitó Y se fue Se fue Pero cuando Jesús se fue Se acabó el cristianismo Cuando Jesús se fue Se acabó la filosofía De amar al prójimo Como a sí mismo Se acabó la filosofía De amar a Dios Sobre todas las cosas Se acabó la filosofía De nosotros Ser hombres y mujeres ¿Sabe qué me impresiona De lo que Jesús hizo? Que como Él hizo Buenos discípulos Han pasado Más de dos mil años Y la iglesia De Jesucristo Sigue firme Y fuerte Marchando Hacia adelante Porque Él Está con nosotros Y no se va a detener Aunque algunos Quieran callarnos Aunque algunos Se levanten Hablando de que Tenemos ciertas Fobias No tenemos Fobias La única Fobia quizás Que tenemos Es a Satanás A ese no lo queremos No lo queremos No lo queremos Para nada Ni lo que hace Está claro De que Él vino a robar A matar A destruir Todo lo que nos robe La familia No lo aprobamos Todo lo que nos destruya Matrimonios O familias No lo aprobamos Todo lo que mate La relación con Dios No lo aprobamos ¿Se dan cuenta Cómo es? No lo inventamos Nosotros El enemigo Tiene sus métodos Y contra Él Nosotros Nos enfrentamos Pero no tenemos Temor Jesús Tiene toda Autoridad Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Y no tenemos Temor Porque Él vive En nosotros Y como bien Dice Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Gloria al Señor I can do all things Because Jesus Streatens me Ve Go As discípulos Just make disciples Ahora la otra parte Me fascina The next part I really enjoy Dice De todas las naciones From all nations De todas las naciones Saying about all nations Me gusta eso La visión de Dios Es una visión global God's vision Is a global vision Antes de que apareciera Al internet And before internet Came up Antes de que apareciera Al Facebook And before Facebook Came up Twitter Twitter Instagram Instagram Groupon ¿Qué otro? Es más Antes de que apareciera ¿Cómo se llama este? El más viejo Oh MySpace Que fue el precursor De todo ¿Cierto? Ya nadie se acuerda ¿Quién es ese? Pero bueno Antes de que aparecieran Todas esas formas De contactarnos Mundialmente Before all this Technology Appear Dios ya tenía Una visión global Ya todas las naciones Estaban incluidas En su visión Sea blanco Sea blanco Sea negro Sea amarillo Sea como sean Su rostro Su físico Bien sea su lenguaje No importa Su trasfondo Cultural No importa No importa Que creencias Tiene Dios tiene Una visión Global Dios está Buscando Disípulos De todas Las naciones El otro día Escuché una historia Muy linda Esto sucedió En Afganistán Una familia Que había sido Levantada Islámica Musulmán Pero en ese caso El hombre Él deseaba De veras Tener una relación Con Dios Que quería Tener ese contacto Con ese Dios Verdadero Él buscaba En su religión Buscaba en sus estudios Y sabía que Habían muchas cosas Buenas Pero había algo En su corazón Que le decía Quiero algo más Que me lleve Más cerca A Dios En un momento Esto es su experiencia Personal En esa búsqueda Honesta De Dios Vio como un ser Entraba A su cuarto Un ser Resplandeciente Y solamente Le dijo Las siguientes Palabras Yo soy Jesús Yo soy Jesús Y el ser Desapareció Y él dijo Jesús Y comenzó A averiguar Más acerca De Jesús Pero había Cosas Que se Chocaban Entre sus Creencias Y Jesús Pero se encontró Con esto Que dijo Jesús Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Decidió entonces Buscar ayuda Fue de su aldea Y unos amigos Que vivían En otra Aldea Habían escuchado De Jesús Y le presentaron El plan De lo que Jesús Hizo por nosotros En la cruz Recibió A Jesús En su corazón Decidió Creer en Jesús Como su Salvador Y Señor Regresó A su casa Le contó A su esposa Su esposa No le gustó La idea Y lo denunció A las autoridades Esta aldea Allí En Afganistán Es muy radical Era 100% Musulmana Y la ley Allí no permite Que nadie más Procese Una religión Diferente Fue denunciado Tres años Estuvo En prisión Porque durante Esos tres años Le querían obligar A que él renunciara A creer en Cristo Jesús Sabe que lo sustentó A él Que los amigos De la otra aldea Venían y lo visitaban Y le hablaban Del Señor Y le estaban enseñando Allí cada vez Que lo podían visitar Después de los tres años Le dijeron A él Si no renuncia A Jesús Usted no puede Permanecer Más en esta aldea Usted no puede Recuperar Su familia Ni su trabajo Él dice No voy a renunciar A Jesús Y si debo morir Lo voy a hacer Por la gracia del Señor Fue deportado Perdió Su familia Perdió Su herencia Perdió Su tierra Lo perdió Todo Hoy en día Él es refugiado En Inglaterra Pero sabe ¿Sabe qué dice él? ¿Sabe qué dice él? ¿Sabe lo que dice él? Encontré Al Señor El Señor Y no lo voy a dejar Por nada Y no voy a dejar Por nada Cuando yo leía Ese testimonio Decía el Señor ¿Sabe qué hace él ahora? Está haciendo discípulos En Inglaterra En la comunidad islámica Hacer discípulos No tiene precio Hay sacrificio Es cierto Hay sacrificio Pero su valor No tiene precio Quizás Usted pasa Por algún momento Algún lugar Alguna circunstancia No se quede solamente Pensando en su necesidad Piense en cuál discípulo Usted puede ganar Allí donde Dios Le lleva O le pone Mira lo que sigue diciendo Ahí mismo Otra vez En Mateo 28 El Señor Versículo 20 Dice Enseñándoles A obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes Eso es todo Lo que podemos enseñar Quizás tú no tengas Todo el conocimiento De diferentes Profesiones O categorías Pero tienes La bendita palabra De Dios El Señor dice Estudia las escrituras Porque en ellas Se encuentra La vida eterna Y eso es lo que tú Y yo podemos enseñar Un cristiano No enseña Otras cosas Ve la vida Como Jesús Ve la vida Toma decisiones Como Jesús Toma decisiones Plantea los problemas Morales Como Jesús Plantea los problemas Morales Camina la vida Como Jesús La caminó Dice Enseñándoles Que guarden Estas cosas Enseñándoles El versículo anterior Dice Bautícenles Hoy se dio el anuncio De que va a haber Preparación de bautismos Todo aquel que cree En Cristo Jesús Debe bautizarse El bautismo Es un testimonio Un testimonio público De lo que creemos Si tú no te has bautizado Pero crees en Cristo Jesús Bautízate Bautízate Una vez más El Señor dice Toda autoridad Me es dada Arriba en los cielos Y abajo en la tierra Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Bautícenlos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si tú estás aquí Y tienes discípulos Y algún discípulo tuyo No se ha bautizado Anímelo a que se bautice Porque el bautismo Como dije antes Es mostrar públicamente Cuánto creemos En Cristo Jesús Como Salvador Y termino diciendo esto Jesús dice en el versículo 20 Al final Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Les aseguro Pónganse de pie en esta hora Esta es una verdad Que permanecerá por siempre Dice el Señor Estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Que va a estar conmigo Su poder Que va a estar conmigo Su presencia Que va a estar conmigo Su gracia Y sabe también Que va a estar conmigo Su Espíritu Santo El que convence De pecado Justicia Y juicio Yo no puedo convencer Pero si el Espíritu Santo Está conmigo Él trabaja En cada corazón Que escuche la palabra Cierra un momento Tus ojos Por favor Y allí los que nos ven También Voy a hacer este llamado Si alguien no ha recibido A Jesús En su corazón Ha escuchado Que Jesús murió Por usted Derramó su sangre Para perdón de pecados Y que Él es Nuestro único Medio de salvación Si alguien quiere hoy Decirle a Jesús Entra a mi corazón Levante su mano Aleluya Así es Los que nos ven También allí Aleluya Repite conmigo Esta oración Todos aquí Con los ojos cerrados Por favor Padre Te ofrezco mi corazón Soy pecador Perdóname Me arrepiento De mis pecados Límpiame con tu sangre Entra en mí Quiero que seas el Señor Mi Salvador Y quiero conocerte Servirte y amarte Todos los días De mi vida En el nombre De Cristo Jesús Amén Iglesia Levante las manos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video